El director del Aeropuerto Internacional de Morelia, Enrique Peña Arguelles, informó que en el mes de junio se registró un incremento del 16% a comparación del mismo mes de 2017. Señaló que en el acumulado anual se atendieron a más de 173.000 pasajeros nacionales y cerca de 180.000 internacionales, lo que significó un incremento de 10 puntos porcentuales comparado con el año anterior en el arribo de pasajeros nacionales y 24.87% en pasajeros internacionales. Los principales destinos con incremento, dijo, fueron Chicago y Oakland. En total, en el cierre del primer semestre, manejamos más de 354.000 pasajeros y esto se refleja en un 17.3% de más pasajeros en comparación con el primer semestre del 2017. Recuerdo que en el mes de octubre, en cuanto a vuelos nacionales, se abrirá la ruta Morelia-Monterrey a través de la línea Viva Aerobús, lo que permitirá incrementar el número de pasajeros.